Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Alismendi desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca que hoy estamos recibiendo esta agua que es un agua, una lluvia intermitente, ligera, no fuerte, cuando menos en el oriente no hemos tenido así llamadas donde haya estado causando algún daño. Queremos compartirles también que sí cayó un granizo muy fuerte en Angangueo, en Angangueo sufrieron una granizada intensa el día de ayer, afortunadamente no hubo ningún daño ni tampoco alguna afectación a personas. Sabemos que toda esta zona de la sierra oriente del estado de Michoacán pues se esfría en estos días, enero y febrero, no es nada raro pues lo que está pasando, es parte de la normalidad, así es el clima y año con año pasa esto. Raro que no hubiera cabañuelos, aunque no hubiera lluvias en enero o febrero, imagínese si no estuviera lloviendo en este momento en todas estas zonas boscosas que hemos estado acabando, que hemos estado destruyendo, donde ya cada día hay menos humedad. Así es que bendita la hora que nos mandan estas lluvias en esta temporada, el todopoderoso, porque pues de alguna manera coadyuvará para que no haya tantos incendios. Ya teníamos algunos incendios incluso la semana pasada y antepasada. Esto va a ayudar mucho para que mengüe esta temporada de estiaje que se viene y ojalá pueda seguir lloviendo más. La agricultura necesita de la lluvia, la lluvia limpia, el aire, la lluvia es vida, el agua es vida y por lo tanto vamos a verlo en ese sentido. Sentido positivo y ser agradecidos con la naturaleza. Hoy, hoy 25 de enero del 2018, ¿qué nos dice el calendario Galván, quien celebra su nomástico? Recuerde que estamos en cuarto creciente. Puede usted podar sus árboles, podar sus flores de su jardín. Es el momento a ser injertos. Bueno, hoy dice aquí la milagrosa conversión del apóstol San Pablo en el camino de Damasco. Era perseguidor de la iglesia y después fue el gran apóstol de los gentiles. Ananías, mártir, que bautizó al mismo San Pablo. Después hoy celebra su romástico, juventino, máximo y elvira. Artemio, niño a los beatos Manuel Domingo, sol fundador de la congregación de los operarios diosesanios del sagrado corazón. Beatificado por San Juan Pablo II, el 29 de marzo. Así es que felicidades a todas las personas que están cumpliendo años también, que gocen de buena salud y sobre todo cerca de sus seres queridos, cerca de sus familias. Enhorabuena. Fíjense, ayer por la mañana estuvimos por ahí en el registro civil. Va a estar con nosotros la juez, la nueva juez del registro civil en unos momentos más. Y pues para conocer todos los servicios que están dando, se viene esta campaña de actualización de extemporáneos de todos aquellos niños que no hayan sido o no hayan podido registrarlos y que ya rebasen los dos años de edad. Bueno, pues, este, va a haber una campaña, de esto nos hablará en detalle la nueva juez, a la cual vamos a saludar y para que ustedes también la conozcan. Les decía yo que, que este, tomamos la foto a dos gemelitos, nada más que ahorita no tengo el nombre de ellos. En un momento se los doy. ahí estaban muy contentos en el registro civil. Sánchez García y San, ya, ya lo tengo aquí, voy a ponerles esta fotografía. Estas fotografías de, que me llamaron mucho la atención, están idénticos. Estos, y por cierto, también ellos, esta familia, que, que, pues, ahí los llevaban al registro civil, iban a arreglar algunos otros asuntos. Quieren enviar los saludos a todos los paisanos allá en los Estados Unidos. Vamos a ver, aquí las tenemos. Bueno, aquí vemos a estos niños. A ver si podemos verlos. Y San y Edric. ¿Quién es quién? Pues ni ellos saben. No sé creer. Yo creo que sí, la mamá, pues, debe de tener ahí su, ya sus referencias de quién es quién. Ayer presentábamos a este otro niño, que también está ahí ya aprendiendo a su abuelo. Bueno, pues, este es Isán y Edric. Un saludo para ellos y para toda su familia. Allí estaba acompañando a su mamá, de su tía, de sus tíos que vinieron desde Chicago. Estos, estaban dormidos, ahí los voltearon, pero ya miren, ahí ya están agarrando otra vez el sueño. Felicidades para Isán y Edric. Estos gemelos idénticos. Bueno, pues, nos vamos ahora con la voz de Muchacán, el diario más importante del Estado, con información internacional, nacional, estatal y local. La CENTE arremete contra Ciudadanos. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable! Hay agitadores profesionales aquí. El gobierno necesita del respaldo de la ciudadanía. No puede permitirse más esto. Esto es de vándalos, no son de profesores. Por supuesto que muchos profesores están molestos con estos gentes. Ahí tenemos al Moch, el agitador famoso de allá del DF, que lidera al CGH de la UNAM. Pues ya opera en Michoacán, hágame favor. Dios nos libre, no permitamos eso. Como ciudadanos ya debemos de exigir un alto, debe de haber un quiebre en esto, en Michoacán. No aguantamos más los ciudadanos. Golpeadores del Magisterio Democrático se ensañaron contra autos de empresas y camiones públicos. 86 días lleva el paro en la Universidad Michoacana, otro problema grave. Y aún no hay señales de solución. Los sectores exigen que se ponga fin al paro en la Universidad Michoacana. Es la afectación a los niños, hombre, a las nuevas generaciones. Es ese problema. Pues es eliminado el Real Madrid en el fútbol de España. Revelan la lista de los Razzies, Transformers, El Último Caballero. Es la cinta que lidera las nominaciones a los premios que se dan a las peores películas de cinematografía. Imagínense, la peor película. Bueno, ahí tienen toda la información que hoy aparece en la voz de Michoacán. En su primera plana, la voz de Michoacán que, pues, muy temprano, muy temprano está llegando a ustedes. Vamos a ver. Aquí tenemos otra información de último momento. Todo esto se los vamos a estar dando con mucho gusto. Y nos vamos ahora con los titulares. Seguimos con la voz de Michoacán, me dicen. Todavía falta la sección de la voz regional. Chocan policías y la gente. Desalojan las vías del tren en Calzón. Bueno, en diferentes partes. Muy bien orquestado y organizado este movimiento, ¿eh? Se dice que son los que, pues, regresamos aquí, son los que se separaron del PRD y ahora están en Morena y han radicalizado sus protestas afectando a terceros. Enorma, fíjense nada más, vamos a ver si podemos acercar aquí a esto, por favor. La parte esta que está viendo. Enorma la carne de los 300 tiburones. Y a Oliafeo, ¿cómo la ven? Bueno, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? De esto de, vamos a leer esa nota que nos tienen. Y, pues, siguen muriendo cetáceos en Siguatanejo, hombre. Dos delfines y dos ballenas muertas. Pues, es la contaminación. O a no ser que estén afectados por algún, algunas redes de pesca. Michoacán no tiene acreditada esta actividad, sino que las embarcaciones que se tienen son para pesca comercial, lo que hace suponer que los animales provenían de Jalisco o algún otro estado cercano. Dice Ana María Olivares, directora de la Comisión de Pesca. Bueno, ahí está ya aclarado el primer punto. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa, dio a conocer que la carne de tiburón, arrojada a la carretera La Piedad, Yurécuaro, no tenía ninguna ilegalidad, era carne para comercializar y contaba con permisos. También expuso que no corresponde a especies en riesgo. Tras percatarse de la denuncia que apareciera en medios locales, inspectores federales se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República con sede en la Piedad, donde los ejemplares están confinados, los revisaron y ya están en estado de descomposición, emiscerados y sin aletas. Se examinaron los cadáveres, corroborando que corresponden a tiburón zorro y no se encontró a ninguna de las tres especies en riesgo previstas en la norma oficial mexicana que están en peligro de extinción, como el tiburón blanco, el tiburón peregrino y el tiburón ballena. Cabe resaltar que el aprovechamiento sustentable de recursos de vida total sea el agua es regulado por zagarpa, conforme a la Ley General de Pesca y Acuaculturas Sustentables, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo. También que la pesca de tiburón está regulada por la norma oficial mexicana 029 con el propósito de inducir el aprovechamiento sostenible de los tiburones y rayas, así como contribuir a la conservación y protección de alasmobranquios y otras especies capturadas incidentalmente. El Ministerio Público Federal informó que las domesticaciones dependen, se desprende que los ejemplares provenían de aprovechamientos legales de Sinaloa y Puerto Peñasco, Sonora, que la propietaria de los mismos contaba con factura y guía de pesca para traslado, que venían congelados a granil en una camioneta con rumbo a la Ciudad de México que fue asaltada y el producto se arrojó en la carretera por los delincuentes. ¿Qué les costaba decir esto desde un principio? Estos señores de comunicación en estas áreas que hasta ahora vienen aclarando por qué estaban estos tiburones a un lado de la carretera, porque fue robada la camioneta donde era trasladada y arrojado el producto a la orilla de la carretera. Entonces fue asaltada y el producto se arrojó en la carretera por los delincuentes. La Profepa emitirá dictamen técnico al Ministerio Público Federal en donde se asiente que las especies de encontradas no corresponden en categoría de riesgo. Ya se investiga el hecho en el que 300 tiburanos fueron arrojados en el municipio de Yurécuara. Las dependencias involucradas en la seguridad, así como de protección ambiental, iniciaron una coordinación que permita esclarecer este suceso y aplicar las sanciones correspondientes. Bueno, ya se aclaró. La directora de la Comisión de Pesca, la ciudad hidalguense Ana María Olivares, informó que los primeros estudios realizados indican que el robo de la unidad que contenía los ejemplares sin aletas ni cabeza y que al parecer quienes lo dotaron decidieron arrojar los tiburones en la carretera. Aclaró la directora que Michoacán no tiene acreditada esta actividad, lo que hace suponer que los animales provenían de otro estado o de algunos estados cercanos, además de la especie de tiburones que hay en esta zona del país, son protegidas por ellos. Es urgente que se determine a cuáles especies pertenecen. Ya se aclaró que no es ninguna especie que esté en riesgo de extinción. Bueno, pues ahí tienen. Ya se sabe que fue robada la camioneta donde era transportada. Esta venía desde el norte del Pacífico, seguramente para proveer los mercados del Distrito Federal. Bueno, pues ahí tienen. Bueno, la gente consume, los seres humanos podemos consumir perfectamente la carne de tiburón, no se diga los del oriente, desde Japón, desde todas estas partes, vienen a saquear las costas mexicanas. Vienen barcos tremendos, de gran calado, incluso toda la zona de América Latina, del Pacífico, los litorales del Pacífico son saqueados por grandes empresas de pescadoras, desde Japón, de Estados Unidos, de Canadá, llevándose todo el patrimonio de esta parte de las 200 millas patrimoniales de cada país. Así están las cosas. Bueno, reactivarán la ruta de Don Vasco. Entramos con Deportes, está en deuda Roberto Hernández, técnico de los Monarcas, reconoce que el equipo ha quedado de ver a la afición. El estratega acepta que el Morelia le hace falta desequilibrar por los costados, pero por eso no genera peligro. Regresa al Atlas, Rubén Omar Romano, asume el timón para intentar salvar del descenso a los rojinegros. Buen entrenador, Romano. Real Tropi, eso, pues sí, cae el Real Madrid. Yo creo que se va Zidane, este gran jugador francés que es el entrenador del Real Madrid. Monarcas contra Gallos, para mañana viernes a las 7 de la noche, ahí en el Estadio Morelos. Descartan focos rojos en el proceso electoral. Coinciden a Barrete y Córdoba. Habrá condiciones para que la gente salga a votar con toda libertad el 1 de julio, dicen. Vamos a mantener coordinación con el INE para que la próxima contienda presidencial se desarrolle en paz en todo el país. Ajá, lo sorprende tiroteo. Llegan capos a un acto político, un evento del alcalde de Nuevo Laredo. Enrique Rivas fue interrumpido con lluvia de balas. Bueno, se dice que no fue en el acto, precisamente, había muchos niños. Le ratifican sentencia. Ayer hablábamos de Lula da Silva, expresidente de Brasil. Gil rechaza a López Obrador tras invitación que le hizo el tabasqueño. El senador advierte que tiene sus convicciones bien definidas y que seguirá en las filas del PAN. Vaya, dentro de sus cosas, cuando menos tuvo pantalones para sostenerse allí en el PAN, ¿verdad? Eso ya habla bien de Gil Schwartz. El senador de Albiazul se niega al ofrecimiento de López Obrador. Lo que sí ya no le pareció fue que no se le haya concedido que se escogiera a Margarita Zavala como candidata del PAN a la presidencia de la República. Y se reveló, se reveló al Partido Acción Nacional. A Naya llama al Pría que pida disculpas. Interrumpen con balas acto político. No se saltiroteos en Tamaulipas. Hay alerta por la falta de seguridad. Y la granizada, además de angangueo, sorprendió también a la Ciudad de México. Falta violencia por fallas de autoridad. Pues sí, exactamente eso es lo que dice la Comisión de Derechos Humanos. Pero luego por ahí anda defendiendo a todos los que andan haciendo borrotes y cometiendo infracciones a la ley. Como que no concuerda, ¿no? Busca al Senado un acuerdo migratorio, dialogan republicanos y demócratas, quieren proteger a los dreamers de la deportación. Lo que pasa es que ahí quieren ver... Ustedes saben que en elecciones aquí en China y en Estados Unidos, pues ahora uno de los, ¿cómo pudiéramos llamar?, puntos que pudieran favorecer a Trump es decir, bueno, sí, vamos a perdonar a los dreamers y que se queden. Pues eso le allegaría también estar bien con algún sector latino de Estados Unidos que hay que reconocer, y lo dijimos desde aquel entonces, muchos latinos que ya tienen su residencia o nacionalidad, por supuesto que estaban de acuerdo con Trump, no más llegada de inmigrantes. Y es normal, así es la condición humana. Nosotros estamos a gusto aquí en nuestra casa y todavía van a llegar más, no, que no entren. Eso es normal que... Es normal, hay gente que no lo ve así, pero como un denominador y de acuerdo a la condición humana, así es. Y a mí me tocó platicar cuando estuvimos por allá haciendo algunos reportajes en Chicago, en Estados Unidos. Bueno, dice, ya no queremos que vengan más paisanos, ya somos muchos, ya no hay trabajo, se lo están pagando muy mal, hay mucha oferta de manos de obra y pues ya nos está afectando. Entonces que cierren la frontera y estamos de acuerdo con Trump. Paisanos nuestros, ¿eh? Y repito, pues ellos, como todos nosotros, cada uno de nosotros buscamos nuestra seguridad patrimonial. En el caso de los maestros que no les pagará tiempo, pues es lógico que se molesten. Y protesten, pero ahí cuando ya se va a los extremos y se afecta a terceras personas, pues ahí ya no podemos apoyarlos, ¿no? En el otro sentido, del respeto a sus derechos laborales, están en toda la razón. Incluso siempre hemos dicho que a los maestros bien preparados y cumplidos se les pague muy bien. También huyen 56 mil personas por erupción de volcán. Ayer comentábamos allá, Mayón, este volcán en Indonesia, en Filipinas. Vamos con la sección de dinero. Bueno, el agro, 432 millones de pesos en concurrencia. Ventanillas ya están abiertas. El Estado y Federación oficializan el fondo que invertirán en programas conjuntos. Acuerdan acelerar la aplicación por el proceso electoral. Ahorita vamos a hablar más en detalle. Qué bueno que se informe, porque luego a veces ni se informa que hay apoyos al campo, sobre todo. Bueno, el Citibank, Citibank Amex compró ayer a 18 pesos y lo vendió a 18.80. Se recupera el peso. Bancomer compra a 17.76 y vende a 18.84. Bancomer comprando muy barato el dólar y lo vende muy caro. Santander compra a 17.40 y lo vende a 18.80. La mezcla mexicana ronda los 59.58 dólares el barril. Los CETES suben 7.25, suben ligeramente y pagan 7.25 al año. No es, no es negocio guardar dinero. Pero qué tal nos cobran, ¿no? La bolsa mexicana sube .97%. Buena época para invertir en vivienda. Reforma fiscal de Estados Unidos genera caos. Profeco alerta de falsos gestores. Todo esto lo ve en la sección de dinero y administración personal, finanzas. El economista en jefe del Banco Bilbao Vizcaya, Carlos Serrano, se resaltó que sigue siendo un buen momento para invertir en vivienda en México. Esto se sustenta en el aún bajo nivel de tasas de interés de financiamiento hipotecario que ronda los 10.52%. Bueno, si es así, pues hagan su esfuerzo y adquieran su casa a largo plazo, pero pónganle tasa fija, que no sea tasa variable, tasa fija. Cae la producción acuícola, piden empresarios del ramo apoyos crediticios. Les van a dar apoyos crediticios. Pactan 432 millones de pesos para el agro. Dicho recurso se aplicará en los programas que operan Estado y Federación de manera conjunta. Reposicionarán imagen turística. Esto en el país. Urge dar protección a cultivos de granos. Esto es otra cosa muy importante para la gente que va a sembrar maíz. Acuda a, ¿cómo se llama? Cedrua, ¿verdad? Cedrua. Y que le hagan un seguro. Sale muy barato, muy barato el seguro contra riesgos de sequía, de granizadas, de cualquier contingencia. Pues aseguren, aseguren su cultivo de maíz y por muy poco dinero porque hay subsidios para las personas que aseguran el campo. Dice aquí, los maiceros del Estado están desprotegidos ante las contingencias ocasionadas por los climas y por la inseguridad. Por ello es necesario que se busque un seguro de siembra, dijo el representante del Distrito 090 de la Piedad del Comité de Granos del Norte de Michoacán. También afirma el productor y representante de los agricultores de grano que en México se tienen a los campesinos más valientes del mundo porque apuestan a perder o a ganar en cada ciclo agrícola. Aquí nosotros dimos ya cuenta, esto fue hace unos meses, de que hay subsidios para que aseguren sus siembras. Así es que ahí tienen. Bueno, ¿quién es Irene Espinoza? Dice aquí, luego de ser aprobada por mayoría por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Irene Espinoza Castellano rindió protesta como primera subgobernadora del Bánzico. Con 23 votos a favor del PRI, del Verde, 7 abstenciones del PAN y 4 en contra de Morena. Fue ratificada para ser integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central, que han hecho muy mal papel con todo lo que me digan que Carsten se lo llevaron por ser un gran monetarista y todo. Pues ahí tenemos a México muy mal, endrogado con una gran inflación. Claro que él no tiene la culpa, también la tiene el gobierno, por supuesto. Rompe récord el robo de autos, empieza a bajar la inflación en México, sigue los fraudes en las tarjetas de crédito bancarias. Y pues, como los banqueros tienen su seguro, si alguno de ustedes no reclama ni nada, viene pa' cada lana. Luego les andan ofreciendo, ¿no? Sin comisión, reciba su tarjeta gratis, la comisión, por un año. Y al final del año, pum, vale 1.500, 2.000, 3.000 pesos y hágale como quiera. Usted paga. Así es que mejor no, híjole, no sabe uno qué hacer, pero lo menos que pueda uno utilizar las tarjetas de crédito ante la voracidad de los bancos en México. Aumenta el uso de paneles solares, pero le recomendamos que busque las marcas de prestigio y las mejores son las alemanas, aunque sean más caras. Si usted quiere algo que dure y que sea eficiente, no hay como el panel solar europeo. No gaste el balde. Nos vamos con la página purépecha de todos los jueves. El diario La Voz de Michoacán es el único diario, yo creo, o no conozco otros, cuando menos es el único que yo conozco, que tiene apoyo a las tradiciones y sobre todo a los pueblos originarios. Somos de Anáhuac, de Benjamín González ha de ser descrito, y luego viene esto de lo peorcito, los primeros racies entregados a las películas más horribles del año. Cine, si quita en acción, se fortalece en Michoacán la red nacional de cine en espacios públicos para fomentar la cohesión social. Dama, Dana, ¿quién es Dana tú? Lo más sencillo es complicarlo todo, es la película mexicana de estreno, garantiza carcajadas en la sala. Dana, debuta en cine, así es que vayas a ver esta película mexicana de comedia, que tanto nos hace falta reírnos un poco, ¿no? Aunque nos reímos de la muerte, pero no nos reímos de lo mal que nos va en la vida. Vamos, vamos a ver, queremos ver esto de la sección purépecha. Somos de Anáhuac, pues sí, es una poesía. Hermanos de Anáhuac, pronto cumplirán 500 años que llegaron los invasores, los que profanaron a nuestros dioses, nos arrebataron a las mujeres y tierras, los que saquearon nuestro tesoro. Quienes pensaron que los nativos de aquí no tenemos cultura, reflexiona, hermano mío, Teotihuacán, Palenque, Guzmán, Chicherizá y otros, son obras portuitas. Bueno, nuestras yácatas purépechas no tienen valor, la cultura de México no servía. No, hermano mío, todo es importante, aunque los invasores nos arrebataron y destruyeron todo. ¿Qué es lo que celebraremos? Dime tú, sabio, ¿por qué razón tenemos que conmemorar a aquellos que nos ultrajaron, que nos trataron como animales, quienes nos esclavizaron y hasta en nuestros tiempos aún nos gobiernan, imponen sus leyes, nos siguen explotando? ¿Tu lengua está viva o también ya la mataste? ¿Tus costumbres persisten o han desaparecido? Hermanos míos, trabajemos tenazmente y nuestra cultura permanecerá como nos legaron nuestros antepasados. Alcemos nuestras manos, que se manifieste nuestra fuerza y defender juntos nuestra identidad. Hermanos, levantémonos a trabajar con ánimo por nuestro gran México. Pues tienes razón, tienes razón. Nosotros somos los tres. Pues, ¿cómo les digo? Ya estamos aquí, ¿no? Ya tenemos una mezcla, tenemos un mestizaje. Por supuesto, hay todavía algunos pueblos originarios que no se han mezclado y que debemos de respetar y apoyar para que sigan conservando esas tradiciones que nunca mueran, aunque sí deben de incorporarse al desarrollo de esta ración. Pero no olvidar esas tradiciones, esa cultura ancestral. Dale color y forma. Renueva la decoración de tu hogar con los estilos que se verán este 2018. Experto explica las tendencias. Bueno, ahí vienen tips que es lo que viene en decoración del hogar. En otro tema, nos fuimos de al gestal, gestalt, donde saludamos a los chicos de secundaria. Por otro lado, aniversario, vienen sociales. Así es que si usted quiere, ama de casa. Luego, a veces no hay que gastar mucho dinero para darle un pequeño cambio a nuestras habitaciones, llámese comedor, sala, recámara. No sé, simplemente una pinturita que nosotros podamos pintar nuestra habitación. ponga a los jóvenes a que se aprendan a pintar. Se siente muy sabroso ya cuando cumple uno, dice, caray, yo pinté esta sala, yo pinté mi recámara. O simplemente hasta cambiar un mueble o darle una pequeña barrizada. Ya hay muchos productos y mucha asesoría de parte de los que venden productos para dar acabado o simplemente cambiar el color de algún mueble. Bueno, vamos a un corte y regresamos con toda la información. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! La información internacional hoy aparece una nota que va a levantar ámpula es en cambio dice amenaza Rodrigo Vallejo con revelar cosas de Felipe Calderón y esto pues pone la cosa ya complicada algo deben de saber por supuesto ellos son de la familia del exgobernador Fausto Vallejo que también pues deben saber muchas cosas de lo que sucede en las altas esferas de la política nacional la valentía la valentía con la que ha ido criticando a la nueva directiva del PRI que encabeza nuestro paisano porque dicen que es de Michoacán Ochoa Reza que nació en Michoacán presidente del PRI nacional y que pues bloqueó a Fausto Vallejo en sus venidas ni en cuenta lo tomaban esto molestó mucho al exgobernador quien siempre ha argumentado que ha sido una persona de palabra y que las circunstancias lo pusieron en todas estas vicisitudes adversas donde incluso vimos imágenes de su hijo aquí tenemos por ahí platicando con la tuta en aquel entonces no sé si recuerdan pero él explicó por qué razón y en qué sentido se dieron esos hechos y ha tenido el atrevimiento también el licenciado Fausto de criticar la actividad del presidente Peña Nieto en el sentido de que subcionará hacia abajo al PRI esas actitudes Fausto Vallejo pues siempre ha sido un PRIista de CEPA toda la vida y hoy pues está peleando la candidatura a la presidencia municipal de Morelia yo les decía si les puede dar un buen susto a los contrincantes porque tiene todavía mucha simpatías en la ciudad de Morelia y lo demostró el día que dijo que se retiraba del PRI bueno en esta nota que viene de la redacción de cambio nos dice lo siguiente vamos al afirmar al afirmar que no buscará ninguna posición política ni con Morena ni con nadie el hijo del exgobernador panista Fausto Vallejo Figueroa Rodrigo Vallejo Mora aseguró que enfrentará al expresidente Felipe Calderón porque ofende y despotrica contra mi familia y he tomado la decisión de encontrar el lugar y el momento idóneo para dar la cara y defenderme y aclarar todas sus acusaciones en entrevista con Ciro Gómez Leiva y ante las críticas del expresidente Felipe Calderón hacia Rodrigo Vallejo que lanzó lanzó una advertencia a Rodrigo al exmandatario y le dijo que no permitiría que siga denostándolo ni a su familia por lo que buscará el espacio para darle la cara y revelar cosas que en su momento tendrá que probar quien fuera exhibido en diversos videos en compañía de Cermando Gómez alias Latuta líder de los Caballeros Templarios aseguró que no será candidato de Morena ni por ningún otro partido a ningún cargo de elección popular como escribió en su cuenta de Twitter Felipe Calderón insistió en que no es ningún delincuente y no se va a esconder en Twitter porque se sabe defender seré contundente con lo que voy a decir y sé que lo tendré que comprobar pero no me voy a dejar y será con pruebas y esporádicamente en su momento con fundamentos dejó en claro que no le interesa la política y que no participará en política estamos hablando del hijo del licenciado Fausto Vallejo porque no le interesa para que le quede claro no solo a él sino a los que siguen sino a los que lo siguen no buscaré ninguna posición política ni con Moreno ni con nadie ya que anda muy participativo el muchacho le digo que no me interesa participar en la política para nada y tengo respeto porque en todos los partidos tengo amigos esto dijo Fausto Vallejo Junior ¿cómo se llama él? Rodrigo ¿cómo? Rodrigo perdón Rodrigo Vallejo Mora aquí están las fotos que queremos que se vean aquí lo vemos acompañando a su papá y pues ya le respondió al licenciado Calderón él no busca ninguna ninguna posición política y en su momento habrá de aclarar muchas cosas de las cuales pues se sigue hablando y fue contundente no quiero que sigan pues levantándole ahí falsos porque él no está buscando ninguna candidatura Rodrigo Vallejo Mora lo que sí se espera de un momento a otro es que se defina ya parece que ya está por definirse en estos días quién qué partidos apoyarán al licenciado Fasto Vallejo para ser candidato a la presidencia municipal de Morelia vamos a otras notas vamos a un corte y regresamos en la piedad el gobernador Silvano Aureoles presidió el evento bienestar integral para adultos mayores donde se otorgan 600 paquetes alimenticios y pólizas de nuevos afiliados al seguro popular durante la gira de trabajo inauguró la obra de fondo metropolitano que conecta a la piedad y a Pénjamo Guanajuato y que contó con una inversión cercana a los 60 millones de pesos en la piedad el gobernador del estado presidió un encuentro con representantes de los medios de comunicación de la región reconoció la labor que desempeñan además afirmó que no escatimará esfuerzos para hacer crecer a este municipio y con ello generar oportunidades para su gente en Huetamo el mandatario Silvano Aureoles Conejo sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral del Municipio donde reafirmó que uno de los retos principales es hacer de este lugar un municipio y una región segura por lo que en lo que va de su mandato se han destinado alrededor de 1.600 millones de pesos en diversas obras y acciones en Morelia el gobernador constitucional tomó protesta del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres en calidad de presidente del mismo este sistema ayudará a reforzar la lucha para lograr las mismas oportunidades laborales políticas en el hogar y en cualquier espacio público así como la protección a los derechos humanos de las y los michoacanos en Morelia en el marco de la clausura del curso técnicas de investigación especializada en secuestro el gobernador Silvano Orioles Conejo aseguró que en Michoacán se le hace frente a uno de los delitos más dolorosos de la sociedad en su intervención Isabel Miranda de Wallace presidenta de la asociación civil alto al secuestro expresó que gracias a la voluntad política que hay en Michoacán se ha logrado abatir en un 67% el delito del secuestro por lo que celebró el interés que el gobernador ha puesto en atender el tema queremos enviar un saludo a Martín del club de chefs latinos en Chicago que nos siguen muchas gracias Martín Vilches Correa también nos envían otro saludo que el día de ayer hubo accidentes fuertes en en Chicago dado el hielo más de 200 autos accidentados allá en Chicago según esta nota que nos vean de último momento gracias a toda la gente que nos sigue allá en en los Estados Unidos pueden enviarnos en este momento un mensaje con gusto lo recibimos a través de Facebook estamos a sus órdenes precisamente estamos viendo estos comunicados que nos siguen también a través de Facebook TV Monarca y TV Taquimaroa bueno nos vamos con breves notas internacionales el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula de la Silva se mostró más combativo que nunca este miércoles luego de ser condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupto bueno dicen unos que le fue bien debió haber sido más tiempo bueno aquí en México no se condena por nada bueno dice el expresidente esta provocación me dio picazón y ahora quiero ser candidato a la presidencia de la república Lula que aún dispone de recursos para evitar la cárcel fue considerado culpable de haber recibido un apartamento triplex de la constructora OAS a cambio de contratos en Petrobras los tres magistrados de un tribunal de apelación en Porto Alegre al sur de Brasil vamos a ver estas imágenes respaldaron ampliamente las conclusiones de la sentencia de primera instancia e incluso aumentó la muerte la pena que inicialmente era de nueve años y medio pues sube a doce con un mes según esto miles de personas según las organizadores expresaron su apoyo a Lula en el centro de Sao Pablo por otro lado dice nos vamos a la calle porque defendemos a Lula con uñas y dientes porque lo consideramos el mejor presidente de Brasil los mercados que temen que temen un retorno de la izquierda al poder celebraron la derrota judicial de Lula la bolsa de Sao Paulo cerró con un alza de 3.72% un récord histórico pues si ese es el problema de los extremos por un lado los del gran capital que quiere seguir controlándolo todo y por otro lado pues también la izquierda que presume de apoyo a los más pobres luego también se enriquece y para donde nos hacemos pues no sabemos Maduro arranca con todo su campaña por la reelección ese es otro ejemplo de de lo malo que es también la izquierda un tipo dictatorial no se existe en sus cabales bueno el presidente venezolano Nicolás Maduro arrancó este miércoles la campaña para intentar reelegirse en los comicios que se celebrarán antes del 30 de abril se espera que el consejo nacional electoral defina la fecha exacta que lo puso el consejo electoral Nicolás Maduro presidente de Venezuela dijo no les voy a fallar asumo la candidatura presidencial para el periodo 1925 y juro frente a ustedes hermanos trabajadores que seré el candidato de la clase obrera venezolana como la ven Maduro se mostró complacido y confiado en que va a barrer en las elecciones poniéndose con más como meta 10 millones de votos de un universo de 19 según la encuestadora Delfos Maduro enfrenta una impopularidad del 70% no sé de dónde vaya a sacar la mitad de votos pues parte de la población lo asocia con la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas la oficialista asamblea constituyente que él puso incluso familiares y amigos compadres y cuais que gobierna con poder absoluto adelantó el martes la votación que tradicionalmente es en diciembre a decir si no aprovechamos ahorita que tenemos el control ¿cuándo no? antes de que la gente se manifieste más la decisión volvió a colocar a Maduro en posición favorable frente a una posición dividida y fragilizada esto es allá en Venezuela donde sigue habiendo escasez de alimentos y también de medicinas por otro lado el presidente Trump dispuesto a interrogatorio muestra apertura a dreamers lo que les comentaba recuerdo una entrevista que hicimos con Maite Ruiz quien es presidente del consejo consultivo de Casa Michoacán yo le decía no se preocupen tanto a los dreamers no creo que se atrevan a sacarlos de Estados Unidos imagínense 800 mil jóvenes en toda su capacidad de trabajo y bien preparados no podrán decir de los americanos cualquier cosa pero tontos no son ni Trump ante la crisis catalana Felipe VI en Davos defiende a España el rey joven aquí lo vemos en medio de una crisis allá con relación a la región de Cataluña Barcelona no termina el rey Felipe VI de España defendió este miércoles en el foro de Davos la imagen de su país presentándolo como dotado de grandes atractivos económicos y donde se cumplen las leyes bueno eso sí ahí sí hay que reconocerlo no quiero concluir esta parte de mi discurso sin abordar una crisis reciente en una parte verdaderamente fundamental del alma de España y su identidad diversa Cataluña donde se ha visto un intento de socavar las reglas básicas de nuestro sistema democrático el monarca insistió en que España es un estado de derecho al referirse a las declaraciones unilaterales de la independencia formulada por el parlamento catalán que en octubre fue anulada por el tribunal constitucional el rey dijo que la constitución no es un ornamento y que en su país se cumplen las leyes pues sí así debe ser si no sería un desmoder ¿no? también habló sobre los éxitos del sector turístico en España que en 2017 fue el segundo más visitado del planeta con 82 millones de turistas internacionales imagínense todo lo que está desperdiciando México si tuviéramos turismo porque España vive en su gran mayoría de ingresos turísticos también se refirió el rey a la recuperación de la cuarta economía en España de la eurozona que tras la crisis del 2008 es ahora una de las que más crece dentro de la Unión Europea la intervención en Tavos supuso que España supuso para España un hito en la gran cita anual de la élite financiera y política mundial ya que nunca antes se había pronunciado allí el jefe de estado español o algún otro jefe de estado español bueno vamos a otra información también breve de internacional bueno nacen primeros monos clonados con la técnica de la oveja dolly se acuerdan ya se algunos lustros pues ahora les tocó a estos monos háganme usted favor pobres ellos son hua hua y shong son los primeros monos clonados con la misma técnica que la oveja dolly hace más de 20 años que fue todo un escándalo por cierto este avance podría impulsar la investigación médica en enfermedades humanas mu min po director de este instituto de neurociencia dijo la razón principal para que hiciéramos esto es para propósitos médicos ahora muchas enfermedades humanas que están genéticamente basadas si podemos producir un animal clonado con antecedentes genéticos idénticos y luego editar un gen específico que esté relacionado con enfermedades humanas podemos producir un largo número de animales o monos para propósitos médicos y para probar una droga para desarrollar propuestas o para desarrollar terapias los dos monos cangrejeros por cierto nacieron en el instituto de neurociencias de la academia china de ciencias en shanghai y son a ver aquí son fruto de años de investigación de una técnica de clonación llamada transferencia nuclear de células somáticas este avance podría disminuir el número de monos que Estados Unidos importa cada año para la investigación de medicamentos que oscila entre 30.000 y 40.000 la clonación de primates abre los puentes a la aplicación de las técnicas en humanos los científicos negaron que esas sean sus intenciones y advirtieron que siempre existe el riesgo de que alguien pudiera hacer uso indebido de la ciencia vaya que si hay esos riesgos no sabemos hasta qué punto las grandes empresas farmacéuticas o de neurociencia como en este caso pues quieran en un momento y lo hemos visto en películas no es que nos escandalicemos o espantemos donde pues hay grupos a nivel internacional que quieren controlar a la humanidad y buscarán cómo hacerlo hoy lo hacen mediante el dinero y el capital la sobreexplotación a base de la moneda ahora será a través de las tarjetas de plásticas quizás ya no haya muy pronto dinero en efectivo circulando sino únicamente plásticos y esto pues también favorece al control de los grandes banqueros del mundo pues también en la ciencia médica no es difícil que se provoquen ciertas enfermedades en diferentes regiones del mundo para ver reacciones o para tener algún método de control sobre la humanidad así es que también por ahí hay locos bueno Fonsi estará viniendo en marzo a Morelia y dijo que lo logrado con Despacito quedará para la historia tres muertos al descarrilar un tren cerca de Milán jugadoras de hockey norcoreano llegan a Corea del Sur para los juegos olímpicos de invierno y pues allí ojalá esto sirva para atenuar los conflictos de tipo armado en esta península coreana nos vamos a un corte y regresamos con información nacional yo me comprometo a ser mejor cada día haz un compromiso contigo mismo comprometerte está en ti está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad michoacán michoacán está en ti gobierno del estado hola soy Sara marín y nos vamos con información agiliza secretaria de finanzas y administración el trámite de expedición de licencias para conducir las y los contribuyentes pueden obtener su licencia o permiso para conducir en un tiempo más corto de 20 minutos aproximadamente con el apoyo de las secretarías de salud de michoacán y de seguridad pública la secretaría de finanzas y administración ha simplificado los procesos administrativos y ha ampliado sus servicios para que la expedición de licencias y permisos para conducir sea más rápida y eficiente en los módulos de expedición la secretaría de finanzas y administración ha instalado cubículos para la realización de los exámenes médicos y teóricos de la ley de tránsito requisitos indispensables para la entrega del documento reduciendo con esto el tiempo en la expedición de permisos y licencias con un costo de 109 pesos y 99 pesos respectivamente a disposición procuraduría general de justicia del estado nueve detenidos por la toma de secretaría de educación del estado la secretaría de seguridad pública informa que nueve personas que fueron detenidas en un operativo para liberar anoche las instalaciones de la secretaría de educación en el estado fueron puestas a disposición de la procuraduría general de justicia del estado uno de los detenidos fue identificado como alejandro alias el mosh de 48 años de edad y quien cuenta con una clave de profesor de nivel básico adscrito al municipio de álvaro obregón y con registro de alta del primero de febrero de 2011 la detención se realizó ayer durante un operativo para liberar las oficinas centrales de secretaría de educación del estado que integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación mantenían tomadas desde el pasado 8 de enero al campo michoacano 432 millones de pesos en concurrencia con la federación anuncia Pascual Cigalapáez durante la primera sesión ordinaria del congreso estatal para el desarrollo rural integral sustentable se informó que este año se destinarán 432 millones de pesos a los programas concurrentes con la federación dirigidos al campo michoacano informó el titular de secretaría de desarrollo rural y agroalimentario Pascual Cigalapáez el funcionario estatal presidió la primera sesión de este consejo en el cual participan también representantes de los sistemas producto agrícola pecuario y pesquero además de líderes de organizaciones campesinas así como funcionarios de instituciones como zagarpa cofom sea con agua cd sol ssm con pesca entre otros entrega gobernador proyectos comunitarios a DIF municipal el gobernador constitucional silván orioles conejo presidió esta mañana la entrega de 13 proyectos comunitarios a presidentas y presidentes del sistema para el desarrollo integral para la familia para igual número de localidades en nueve municipios que buscan fortalecer el desarrollo económico de las mismas el mandatario estatal expuso que la entrega de proyectos para corte y confección granja porcina estética taller para la elaboración de borache la panadería y medicina alternativa por mencionar algunos fue posible gracias a la conjunción de esfuerzos entre diversas dependencias del gobierno del estado en compañía de su hija Sofía Aureoles Gaymonat el titular del ejecutivo estatal dijo que uno de los retos más grandes que el estado enfrenta es el reducir la violencia en contra de las mujeres donde informó que el 92% de agresiones contra este sector se dan desde el seno familiar motivo por el cual instó a las y a los presidentes de los sistemas DIF para aportar con lo que esté en su alcance desde sus trincheras y acabar con este fenómeno el primero de febrero inician las inscripciones al Conalep Michoacán a partir del primero de febrero próximo en los 13 planteles del colegio de educación profesional técnica del estado de Michoacán estarán disponibles las fichas de ingreso al subsistema los 13 planteles del Conalep Michoacán se ubican en las principales ciudades de la entidad con una oferta de 13 carreras acordes a la vocación económica de cada región entre las que destacan la enfermería general alimentos y bebidas contabilidad metalmecánica y mantenimiento automotriz la directora general del subsistema Minerva Bautista Gómez destacó que durante la presente administración la institución logró disminuir los índices de reprobación y deserción en 10 a 5% respectivamente e incrementar la eficiencia a terminar en 3% entrega Silvano Orioles constancias a jóvenes de nuevo ingreso de servicio profesional docente ser maestro y maestra es la tarea más valiosa e importante que puede desempeñar el ser humano porque de este sector depende ofrecer educación de calidad a las presentes y futuras generaciones afirma el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo en el marco de la entrega de 229 constancias a docentes de nuevo ingreso al servicio profesional docente ante las y los jóvenes que resultaron idóneos en su evaluación de ingreso al servicio profesional docente dijo que en ellas y en ellos se vea reflejado el compromiso la educación y el deseo de superación por ser mejores de ofrecerles a sus familias una alternativa distinta porque nuestras familias se quedan con la idea de que vamos a ser alguien en la vida ser alguien en la vida es que te prepares y que puedas tener éxito personal y profesional José Guadalupe Aguilera llama a la federación a promocionar el turismo cultural en las zonas arqueológicas a fin de atraer mayor turismo a Michoacán y seguir detonando el desarrollo de la entidad el diputado presidente de comisión de turismo en la 73 legislatura local José Guadalupe Aguilera Rojas hizo un llamado a la federación y en específico a la secretaría de cultura que instruya al instituto nacional de antropología e historia para que otorgue las facilidades al respecto a los municipios michocanos en este sentido el diputado local señaló que los pobladores de los municipios en los que existen zonas arqueológicas demandan que se pueda realizar acciones de difusión y promoción con fines turísticos por lo que en el Congreso del Estado se aprobó un exhorto que presentó al respecto hace unos meses no obstante indicó que continúa sin promoverse de manera decidida dichos lugares pese a que el objetivo principal generar un turismo cultural responsable a través de imágenes que se puedan utilizar en medios impresos y digitales convoca Belinda Iturbide a instalar mesas de diálogo entre maestros y autoridades ante los últimos acontecimientos suscitados en el Estado con los maestros integrantes de la CENTE la diputada local Belinda Iturbide Díaz convocó a las partes en conflicto a dirimir las diferencias en una mesa de diálogo negociación y acuerdo a fin de privilegiar el desarrollo de Michoacán la diputada local por el distrito de Puro Andiro subrayó que es fundamental que se privilegie el diálogo ya que es la vía para lograr acuerdos y evitar con ello acciones que afecten a terceros mi prioridad es cumplir con los michoacanos destacó Villegas Soto con la satisfacción de haber desempeñado de manera digna el cargo de presidente de mesa directiva del Congreso del Estado con la convicción de continuar trabajando para los michoacanos y dar cumplimiento pleno a la agenda legislativa el diputado Miguel Ángel Villegas Soto decidió separarse a partir de este miércoles del cargo que ha venido desempeñando desde el pasado 15 de septiembre mediante oficio el parlamentario comunicó la decisión a la presidenta de junta de coordinación política del poder legislativo esto con el objetivo de enfocarse en cumplir con la agenda legislativa y su encomienda como legislador y poder continuar legislando por los michoacanos que confiaron en él para representarlos en el Congreso local por leyes que protejan la intimidad de las personas se pronuncia Andrea Villanueva con la certeza de que la legislación michoacana debe atender prevenir y resolver problemas de nuestra actualidad la diputada integrante de comisión de derechos humanos Andrea Villanueva Cano participó en el evento datos personales sensibles una responsabilidad compartida organizado por el instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales así como por el instituto de transparencia acceso a la información pública protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico anterior en el marco de la conmemoración del día internacional de protección de datos personales y durante el cual expertos en la materia destacaron la importancia de que la sociedad y distintos niveles de gobierno se sumen a este compromiso de garantizar un derecho humano tan fundamental y que ante el uso y desarrollo de nuevas tecnologías se vulnera constantemente por mi parte es todo regresamos con más información bueno nos vamos rápidamente fíjense que encontré más bien me enviaron el licenciado me envió el hablado a través de Missinger esta propuesta para eliminar el ácido úrico y regular la presión arterial entre otras cosas limpiar los riñones produce insulina para evitar la diabetes bueno nada se pierde pongan mucha atención cómo se puede utilizar esta hoja de níspero acá decimos muchos mispero otros dicen níspero bueno a ver qué les parece vamos a verla pongan mucha atención cómo utilizar esta hoja para regular la presión arterial y todo es natural limpiar los riñones producir insulina eliminar ácido úrico adelante vamos a verla tamali esta hoja te ayuda a producir insulina limpiar los riñones eliminar ácido úrico y regular la presión arterial aunque no lo crean controlar esta enfermedad es muy fácil si aprendes a utilizar la hoja de níspero en este video te explicaré cómo hacerlo si tienes posibilidades de desarrollar diabetes debes prestar mucha atención a esta información la hoja de níspero es muy buena para ayudarnos a combatir la diabetes y mantenerla a raya con ellas debemos preparar una rica infusión como te explicaré más adelante el momento ideal para recogerla es justo después que ha pasado el tiempo de cosecha de níspero esto es en la primavera o justo antes del verano aquí estoy en primavera así que me viene ideal se recomienda que las hojas las debes poner a secar al sol hasta que los pelitos blancos que la recubren hayan desaparecido finalmente las guardas en un frasco con tapa en un ambiente seco yo aquí se los hice frescas para que ustedes puedan ver el proceso de cómo hacerlo las propiedades de la hoja de níspero son tantas que no lo podrás creer la infusión de hoja de níspero la que aprenderemos hoy es muy buena para mejorar la salud en general promueve el movimiento de la mucosa natural del organismo de manera sencilla por tal razón contribuye a la desintoxicación del hígado como resultado todo nuestro cuerpo estará libre de toxinas y el hígado funcionará al 100% también desinflama la piel en caso de alguna molestia o urticaria aumenta las defensas del cuerpo promoviendo la salud del sistema inmune ayuda a limpiar los riñones y elimina el ácido úrico controla la diabetes mejorando la producción de insulina natural debido a que esta hoja tiene agentes que combaten la diabetes nos ayudan a controlarla asimismo mejoran el funcionamiento del páncreas también mantiene estable a niveles saludables la presión arterial del cuerpo como puedes percibir muchos son los beneficios que puedes obtener de la hoja de níspero para poder aprovechar todas sus propiedades debes saber cómo utilizarla pues bien a continuación te explicaré cómo preparar una rica infusión de hoja de níspero presta atención a lo que necesitarás y a los pasos que debes seguir ¿qué necesitaremos? lo que necesitaremos está aquí en esta mesada nada más que esto hojas de níspero necesitas completar una cucharada y un litro de agua nada más que eso ¿cómo debemos preparar esta infusión? para comenzar debemos poner a hervir la olla de agua al fuego máximo tan solo el agua mientras el agua hierve tomamos unas hojas de níspero y las trituramos bien pero recuerda primero límpialas bien necesitarás una cucharada de hojas trituradas tan pronto llegue al punto de ebullición el agua añadiremos la hoja de níspero triturada y apagaremos el fuego ahora dejaremos que la hoja desprenda sus propiedades en el agua esperaremos hasta que enfríe y cuando se haya enfriado colaremos la sustancia para que esté lista para ser ingerida la podemos dejar en la heladera en un recipiente cerrado preferentemente de vidrio de esta infusión debes consumir una taza luego de cada comida principal el desayuno el almuerzo y la cena este proceso lo debes repetir hasta obtener los resultados deseados es muy importante que no tratemos de añadirle azúcar o algún tipo de edulcorante si lo hacemos no obtendremos los resultados deseados igualmente te puedo decir que sabe muy rico no tendrás inconvenientes como puedes ver la hoja de níspero es muy buena para muchas cosas pero lo mejor de todo es que aprovechar sus propiedades es mucho más fácil de lo que pensamos de modo que ya que sabes cómo hacerlo no te pierdas esta oportunidad y comienza a aprovecharla al máximo te aseguro que no te arrepentirás si conoces a alguien que padezca de diabetes o necesite desintoxicar su cuerpo comparte este video con ellos para que también se enteren de las propiedades del níspero y así la puedan aprovechar si este video te ha gustado dale me gusta y comparte con tus amistades suscríbete a mi canal de youtube Alita Moli si quieres complementar tu alimentación con ejercicio suscríbete a mi canal Alita Moli Fitness bueno pues ahí tienen esta muy buena propuesta yo creo que nada se pierde con tomarnos esta infusión de hoja de níspero ya saben cómo prepararla muy sencillo y pues nos invita a estar mejor a ser estar más saludable además pues el hecho de que limpia el hígado que es el que está purificando toda nuestra sangre en la medida que esté mal nuestro hígado pues va a estar mal todo nuestro cuerpo nuestra piel todo todo va a estar mal así es que se lo recomendamos la hoja de níspero y así vamos a traerles todos los días algún otro consejo que tengamos de productos 100% naturales por supuesto esto no quiere decir que si tiene algún malestar si tiene alguna enfermedad deje de ir al doctor siempre hay que estar atendiéndonos con nuestros médicos familiares pero siempre la herbolaria es muy muy buena para prevenir o también en muchos casos para curar algunas enfermedades así es que esperemos que haya sido de su agrado vamos a un corte para despedirnos detente no toques modifica tus acciones cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre el abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente michoacán yo me comprometo a ser mejor cada día haz un compromiso contigo mismo comprometerte está en ti y estando todos unidos juntos hay que ir avanzando hacia la prosperidad michoacán michoacán está en ti gobierno del estado no es normal que te toques y no quieres no es normal que te quite tu dinero que te paguen menos no es normal no es normal que te diga que no puedes no es normal que te peguen estas son formas de violencia y la violencia no es normal es un delito denuncia al 911 campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres renueva tu refrendo vehicular y olvídate de multas y recargos acude del primero de enero al 30 de abril a las oficinas de rentas tiendas de conveniencia o sucursales bancarias participantes a realizar tu pago mayores informes al 070 opción 2 michoacán está en ti detente no le abandones modifica tus decisiones cada minuto en la calle pone en peligro su vida el maltrato por negligencia o abandono es una violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente michoacán está en ti gobierno del estado michoacán está en ti gobierno del estado detente no golpes modifica tus reacciones cada herida y moretón que dejas en su cuerpo les marca para siempre el maltrato físico es una violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente michoacán está en ti michoacán está en ti cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre les destruye para siempre el abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos acaba con el maltrato infantil y adolescente michoacán está en ti gobierno del estado en esta temporada de frío cuida tu salud cuida tu salud y evita accidentes come frutas y verduras ricas en vitamina A y C bebe abundante líquido y abrígate bien usa con cuidado los sistemas de calentamiento para evitar intoxicaciones accidentes e incendios michoacán está en ti gobierno del estado y Bueno, estábamos aquí viendo algunas notas de Corte Nacional muy rápido El Fondo Monetario pide a México mantener estabilidad ante incertidumbre por el Tratado de Libre Comercio y Elecciones Pues sí, Roberto Sandoval y César Duarte importaron 12 mil reces con recursos federales Bueno, business es business, ¿no? Estos cariños gobernadores Los virreyes, ¿no? Virreyes de México Cuando cayó el PRI, pues ya cada estado, cada gobernador, pues quiso mandarse solo, ¿no? Bueno, pues sigue el pronóstico de granizadas y más frío este fin de semana Pobladores en Chiapas interceptan otra vez a López Obrador Le pidió al precandidato de Morena apoyo para la falta de pago de bancas Erfín Pocos PRIistas fueron solidarios con los hijos de Colosio y Murrieta Eso sí es cierto, ¿no? Pues es que arriba le estaban siendo quietos Roban un coche cada seis minutos en México Entre policías los vuelve violentos Dicen expertos tras crimen pasional de agentes Pues sí ¿Qué más tenemos? Tres muertos al descarrilar un tren cerca de Milán Esto lo dijimos al principio del programa Cae suegra de nutrióloga descuartizada Qué drama, ¿no? De esta mujer Madre de dos niños Aunque ya tiene más o menos ubicado al ex marido Samsung presentará el Galaxy S9 el 25 de febrero Usted que es amante de los Samsung Pues ya viene este nuevo teléfono Lanza Secretaría de Educación Sistema de Asignación de Plazas Vamos a verla Esto es interesante porque hay muchos jóvenes Que han ingresado de normales particulares Que tienen todo el derecho Porque son mexicanos De tener plaza No se puede discriminar Discriminar a nadie Bueno, vamos a ver Es una nota de Teresa Moreno Otto Granados Roldán, titular de la Secretaría de Educación Pública Destacó que hasta el año pasado Se habían asignado 152.676 plazas de ingreso Y 34.180 promociones A cargos directivos en el servicio profesional docente Mediante concursos y plena transparencia Como resultado del avance de la reforma educativa Está hasta la parte inferior esta fotografía El acto de asignación de 204 plazas magisteriales En la Ciudad de México De acuerdo con el orden de la lista De prelación del concurso de ingreso Comentó que el nuevo sistema Se ubica en el núcleo de la transformación sustancial En la carrera docente E identifica las características específicas De algún maestro eficaz Con base en las prácticas de buena docencia La autoridad educativa en la Ciudad de México Echó a andar su sistema de asignación De plazas docentes Una página web en la cual Los maestros pueden elegir La escuela de acuerdo con su orden de prelación Y realizar los trámites Para presentarse a trabajar automáticamente El trámite dura entre 3 y 4 minutos El sistema de Se presentó durante la ceremonia De asignación de plazas Del séptimo concurso nacional Ese mismo portal Se utiliza actualmente En la Ciudad de México Puebla y Campeche Y se propuso a las autoridades educativas Del resto de las entidades Para que transparente La asignación de plazas Para este concurso Relativo al ciclo 2017-2018 Los profesores tendrán Que iniciar actividades A partir del 1 de febrero En las escuelas de su elección En caso de que hayan podido elegir Bueno, Granados nombró ayer Como subsecretario de Educación Superior A Rodolfo Tuirán Y como subsecretaria de Educación Media Superior A Silvia Ortega Salazar Tuirán Gutiérrez se comprometió Al diálogo y a buscar soluciones Para los problemas financieros De las universidades estatales En crisis económica Que bueno, que bueno Este señor es un profesional de la educación Rodolfo Tuirán Sustituye a nuestro paisano Salvador Jara Guerrero Que no, lamentablemente No la hizo Que fuera rector de la universidad Y gobernador interino Si se acuerdan Bueno, pues él era subsecretario De Educación Superior Y no despuntó Entró Otto Granados Como secretario de Educación En lugar de Nuño Y va para afuera Salvador Jara Pero hoy Hoy está hablando Tuirán Gutiérrez Se comprometió Al diálogo Y a buscar soluciones Para los problemas financieros De las universidades estatales En crisis económica La educación superior Deberá atender De inmediato Asuntos de máxima importancia En esta coyuntura Entre los que destacan La transformación Y el fortalecimiento De las escuelas normales La mejora En el proceso De registro Y expedición De cédulas profesionales Y la identificación De opciones Y soluciones Para aquellas universidades Públicas Estatales Con problemas Estructurales Críticos Y en esto Muy en especial La Universidad Michoacán En San Nicolás de Hidalgo Esto lo digo yo Se requiere apuntalar El modelo de financiamiento De educación superior Revisar sus fuentes Acordar compromisos Y esfuerzos Con todos Y cada uno De los actores Relevantes De la educación superior Para hacer cada vez Más viable Las metas Estos temas Exigen profundizar El proceso De diálogo Y colaboración Y otros actores Para avanzar Y reconocer Con claridad Que se tiene que hacer Que se tiene que hacer Para hacer viable Un futuro deseado Para la educación Terciaria En México Silvia Ortega Salazar Reconoció Que la deserción De los estudiantes A nivel Bachillerato Es el reto Más grande Al que se enfrenta La dependencia Que ahora estará A su cargo Pues tres temas Muy importantes Pero hoy vemos Hoy vemos Funcionarios Comprometidos Y que saben Y que saben de educación Al frente De la Secretaría De Educación En el país Por nuestra parte Es todo Cuídense del frío Abríguense bien Por favor Las personas adultas Que tengan Algún padecimiento Bronquial Algún problemita De gripe Ni intenten salir Si pueden permanecer Resguardados No salgan Al frío No se arriesguen A una Complicación Más vale prevenir Allá los controles técnicos A Rodolfo Sanabria Su servidor Medor de Gonzalo Les deseamos Que pasen un bonito jueves A las doce A la una de la tarde Tenemos la misa Por los enfermos Directamente Desde La iglesia De San José La antigua Tajimaroa Más vale prevenir ¡Gracias!